Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció hoy que buscará que la Cámara de Representantes acoja una propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe de cara a la reunión de este miércoles con el presidente Gustavo Petro, donde discutirán sobre la reforma a la salud. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que se suspenda por el momento, se suspenda temporalmente la votación del articulado de la reforma a la salud. Todo comienza con una invitación que el presidente Petro le hace a Álvaro Uribe para que se tomen un tinto, para que hablen de las diferencias sobre el articulado de la reforma a la salud. Un tinto que se dará en Palacio, pues el expresidente Uribe acepta ese tinto y dice, Creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara. Hablamos con el ministro del Interior, ha dicho el ministro del Interior que lo que no se puede es parar de tajo la discusión del articulado de la reforma a la salud. Van a seguir debatiendo mientras se toma el tinto el presidente Petro y el presidente Álvaro Uribe. Es decir, lo que en el Congreso de la República llaman agotar la discusión. Van a agotar la discusión sobre artículos que seguramente no son polémicos ni tendrían proposiciones. Mientras se llega a una conclusión del tinto del presidente Uribe y el presidente Petro. Habló el ministro del Interior. Le dije, hombre, al gobierno le interesa hablar con usted. Y él me dijo, listo, ministro, le pido básicamente que si vamos a sentarnos a hablar, pues mientras tanto no se avance en el debate. Yo le dije, eso pues obviamente es autonomía del Congreso. Pero hablaré con el señor presidente de la Cámara que creo que en aras de buscar espacios de debate tranquilos, reposados, nos ayudará. Y es lo que vamos a hacer. El próximo miércoles nos sentaremos a tomarnos el café con el señor expresidente Uribe. O sea, se para la, al menos la discusión mientras tanto. La votación, diría yo, por lo menos es la solicitud que hace el señor expresidente. Pero este tinto se lo va a tomar el presidente Uribe, el presidente Petro y senadores y representantes del Centro Democrático. Un encuentro en la Casa de Nariño que va a tener repercusiones muy grandes en el futuro de la reforma a la salud.